Música 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 Pruéjame lo que tuve antes de salir Todo va mirando y ya no puedo seguir Estoy acto de que todo brille con Una luz que no existe, sálvame y devuelvo Encuadra el ab quotidiano de día, llamo la pared E sálvame el aire, sálvame y devuelve Así que le pide la pared, llamo la pared Hora y vamo la pared Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video